Despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don de moverte no pares ¿Qué te gustó? Y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Cuídame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don de moverte no pares ¿Qué te gustó? Y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo, no quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura, súper petite, elite, mi first beat Catrico en los demás, pero para mí, vámela Llegó tu Tommy Lee, súper entrenada, así que tráeme todo esto aquí Yo no, quiero amores, solo estos calentones, al rato puede hacer que te abandones Mujeres hay millones y varían las opciones, nada de emociones Pero todavía no te quiten los maones Y por el momento, baila lento, no sé ya por dentro, demuéstrame tu talento Todos te quieren, pero yo los ahuyento, me gusta como está, no necesitas momento Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don de moverte no pares ¿Qué te gustó? Y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no pedamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo, no quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no pedamos más el tiempo Tú eres un misterio, ma' dentro de un enigma, caíste en mi plazo y ya no será la misma Se suelta el pelo, vamos a derretir este hielo, en 90 grados, pa' que cojas vuelo Y esto de hecho a mano, pero lo que esconde debajo, dice que dio pa' crearte, ni pasó trabajo Mando una cosa pa' acá abajo, todo a mi regalo, le puse una velojum pa' que se vaya todo malo Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don de moverte no pares Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no pedamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo, no quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no pedamos más el tiempo